Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días. Hoy es un día muy especial. Los saluda el Padre Freddy Ramírez. Gracias. Vamos a pedirle al Señor que en este día nos ilumine con su palabra. Hoy, domingo 7 de diciembre, que estamos acostumbrados a encender cada uno de nuestros iris. Que esta luz sea la que disipe las tinieblas de la oscuridad y nos haga comprender a cada uno de nosotros la presencia del Señor. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, televidentes y todos los que nos siguen por las redes sociales de estos medios de comunicación de nuestra Dios. Queremos orar por cada uno de ustedes, orar por cada una de las personas enfermas, pedirle a Dios que lo bendiga y que le dé fortaleza. Pero ante todo hoy, queremos orar por cada una de las familias para que el Señor bendiga e incremente su amor. Vamos a escuchar en este segundo domingo del Adviento el Evangelio de San Marcos, el que nos va a acompañar en este nuevo año litúrgico y nos va a brindar la posibilidad de adentrarnos a conocer a Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Del Evangelio de San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba para que se convirtieran y se bautizaran. Para que se les perdonaran los pecados. Juan, acudía a la gente de Judía y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor siempre quiere decirnos algo para nuestra vida. Y en este segundo domingo del Adviento, qué bueno que escuchemos la voz de Dios que desde el desierto grita y clama por nuestra conversión. Juan el Bautista es el signo de esa presencia mesiánica del Señor. Él viene a preparar el camino para que cada uno de nosotros también, asumiendo nuestra realidad, empecemos a caminar con Jesús. Revisemos, revisemos nuestro corazón y dejemos que su palabra haga eco en nuestra vida. Empecemos a vivir una experiencia de conversión. Juan llamaba a una conversión sincera de los pecados, no una conversión de apariencias que a veces nos puede acompañar a cada uno de nosotros. Una conversión descafeinada, una conversión dietética, una conversión que a veces tiene actitudes, pero no compromiso. Tiene razones, pero no corazón. Y nos puede hacer caer en la grave tentación de ir a purificarnos, de ir a confesarnos, pero no de comprometernos a tener una vida conforme a lo que el Señor nos pide. Está escrito, esta es la buena nueva del Señor. Así inicia el Evangelio de San Marcos. Revisemos el anuncio gozoso de la buena noticia del Señor. Qué bueno que en este domingo, en familia, cada uno de nosotros también, escuchando la voz del Bautista, descubramos en medio del desierto de nuestra vida, cuál es el camino que debo recorrer, qué actitud debo cambiar, en qué debo mejorar para poder prepararme hacia la Navidad, para que el Señor nazca en nuestros corazones y renueve nuestra historia. Muchos acudían a Juan por este bautismo de conversión, pero él la tenía clara también. Detrás de mí viene aquel que lo bautizará con el Espíritu Santo. Abramos el corazón para que Jesús, el Señor, entre en nuestra vida y nos transforme. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.